Bienvenido A despedirme Ya no quiero Volver contigo Me dañaron tus mentiras Y es difícil Volverte a creer Te deseo Muy buena suerte Que nunca, nunca Te hagan daño Porque cuando te lastimas Es difícil Volverse a enamorar Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Mi corazón Ya no quiere volver a llorar Mi corazón Ya no cree en el amor Tú has destrozado Tú has destrozado Toda su ilusión No puedes dejar con mi cariño Mucho menos con el corazón Te deseo Te deseo Muy buena suerte Que nunca, nunca Te hagan daño Porque cuando te lastimas Es difícil Es difícil Volverse a enamorar Mi corazón Ya no quiere volver a sufrir Mi corazón Ya no quiere volver a llorar Mi corazón Ya no cree en el amor Tú has destrozado Tú has destrozado Tú has destrozado Toda su ilusión Mi corazón Así se maltrató Vengan a mí